Aplausos Voy a interpretar El personaje de Daniel Cabret Es el capitán del barco llamado La Tempestad De un barco cabaronero El cual Al personaje mío le van a hacer la vida imposible El personaje de Hernán que lo hace Iván Y el de Fulgencia que lo hace César Eura Entonces es un tipo con mucho carácter Carácter fuerte Es un salvaje Pero a la misma vez A la misma vez son un gran corazón Da la vida por su gente, por su familia Y No creen el amor Hasta que a su vida llegue el personaje Interpretado por Jimena Navarreta Esto lo siguen